No puede ofrecerse ni negociarse un contrato colectivo que la empresa no sea capaz ni siquiera de producir. O sea, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Por esas mafias sindicales, cada mes, o el equivalente mensual, por las mafias sindicales que paran la empresa, de octubre para acá, José David, ¿cuántos días? 90 días, ¿no? 90 días. Han trabajado de octubre para acá. Y ustedes saben lo que significa, ustedes que viven aquí, que hoy se prendan un horno, ¿cuánto hay que esperar para que el horno, cómo se llama, agarre la temperatura adecuada? Es un protocolo que debe cumplirse. Así es muy difícil. Ahora, ¿a quién le interesa que eso no funcione? ¿Al gobierno? ¿Al gobierno le interesa que no funcione el señor, que no esté trabajando debido a unas mafias sindicales? Eso no le conviene al gobierno. Le conviene a la desestabilización. Le conviene a los que están intentando dar un golpe de Estado durante este año, desde el primero de enero, están intentando dar un golpe de Estado. Y quienes se cobijan sobre la figura de líderes sindicales, quienes se cobijan sobre la figura de líderes sindicales, para acometer estas acciones, le hacen un flaco favor a los trabajadores, pero sobre todo a la patria. Un flaco favor. Yo reitero, el gobierno nacional, la revolución bolivariana, esto no lo va a permitir más, no hay más cierre de vías, se tomarán las acciones que tengamos que tomar, y que el que cierre una vía, que asuma su responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra. Nosotros vamos a trabajar por el bien de la mayoría del pueblo de Ciudad Guayana y de todo el Estado de Bolívar, que estamos seguros que no están de acuerdo que le cierren la vía. Estamos convencidos de eso. Que atenten contra ellos. No, no les pareció suficiente 43 muertos. Vamos a ver cómo generan un muerto. Algunos dicen, no, aquí no nos vamos hasta que nos maten. Eso es mentira. En verdad eso es mentira. Eso es mentira. Dicen ahora, y van a los trabajadores y dicen que nosotros vamos a eliminar su TIS. Por Dios. Eso es antinatura, pues contranatura de nosotros, de una revolución de los trabajadores. Los trabajadores, quienes quieren eliminar su TIS son ellos. No solo quieren eliminar su TIS, sino quieren eliminar a SIDOR. Quieren destruirla. No los trabajadores. Las mafias sindicales tienen más de dos, y yo quiero que quede claro ante el mundo y ante el país, más de dos mil personas en una cosa que se llama comisión de servicios, que son la vanguardia de las manifestaciones para desestabilizar. Total y absolutamente ilegales. La conformación de eso. ¿Quién dijo que un sindicato es para eso? ¿Verdad? Esa es la función del sindicato. Casi al 15... Mire, escuchen esto. Casi al 15% de los trabajadores de la empresa son en comisión de servicios. No trabajan, pero hay que pagarles igual. Y le cuestan al país 1.400 millones de bolívares al año. Eres unicato. Casi al 15%. No.